¡Liberta! ¡Liberta! Familiares de opositores venezolanos presos exigieron al defensor del pueblo su apoyo a un proyecto de amnistía presentado al Parlamento. Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, encabezó la demostración en favor de 77 dirigentes apresados. Reprochó que las pocas liberaciones que se han producido solo respondieran a casos por grave estado de salud. En la manifestación también se elevaron reclamos en defensa de Antonio Ledesma, alcalde de Caracas, preso acusado de conspirar contra el presidente Maduro. El titular de la Defensoría del Pueblo anunció que el miércoles recibirá a parientes de los detenidos y luego a familiares de víctimas durante protestas opositoras por las que responsabilizan a Leopoldo López. La mayoría opositora en el Parlamento presentó un proyecto de amnistía para presos políticos, pero el presidente Maduro lo rechazó y propuso una comisión para resolver la situación.